Esa bendita a la que el pueblo le llama, chayotera prostituida. Matas de cuello blanco, no le echan la culpa al norte. Ustedes roban al pueblo y se disfrazan de santos, pero los trae gorditos, el mero, mero, Santiago Nieto. Matas de cuello blanco, no le echan la culpa al norte. Matas de cuello blanco, no le echan la culpa al norte. Matas de cuello blanco, no le echan la culpa al norte. El pueblo ya está cansado de tantos partidos rateros De los jueces corruptos y legisladores ineptos Que todos tienen su precio y su Dios es el dinero Si le arrobaron al pueblo ladrones de cuello blanco No los queremos en México y Dios los quiere en el cielo Ya tienen su lugarcito en los mismitos inviernos Se necesita valor Para enfrentarse a la moción Mago López Obrador Se lo rifo cada día